Música Hoy como familia queremos poner a los pies de nuestra madre la vida y la vocación de Gustavo. Para comenzar a rezar en este día nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como así también vamos a invocar al Espíritu Santo con esta oración. Repetimos todo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre en lo que debo pensar, Lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, gracias y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, dirección al progresar, y perfección al acabar, amén. Y perfección al acabar, amén. Bueno, la oración en este primer día a nuestra Madre María, queremos pedir en especialmente por la vocación de Gustavo y dar gracias por ello, por su ordenación como acólito y su primer paso al sacerdocio. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tus sagrados escapulares, por lo que su divino majestad te engrandeció, encogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico, me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis inflexiones y la gracia especial que te pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y juntos al fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos. Te saludo una y mil veces diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen del Carmen, oh Virgen del Carmen, María Santísima, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla, que fuiste figurada en aquella nubecilla, que el gran profeta de Dios, y gran profeta de Dios, ellas, ellas, vio levantarse del mal, vio levantarse del mal, y con su lluvia, fecundó, fecundó copiosamente la tierra, fecundó copiosamente la tierra, significando la purísima fecundidad, con que diste al mundo a tu querido Hijo Jesús, y con que diste al mundo a tu querido Hijo Jesús. Para el remedio universal de nuestras almas, para el remedio universal de nuestras almas, te ruego Señora, te ruego Señora, me alcances de tu majestad copiosas, me alcances de tu majestad copiosas, lluvias de auxilios, lluvias de auxilios, para que mi alma lleve abundantes frutos, para que mi alma lleve abundantes frutos, de virtudes y buenas obras, al fin de que sirviéndole con perfección en esta vida, merezca gozarle en la eterna, así Señora, te lo suplico humildemente, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del trinente Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora en la gloria de nuestra muerte. Hola Gustavo, quería felicitar, en este bello momento que estás por iniciar, y felicitarte por tu gran esfuerzo, por las metas que tú siempre has cumplido, y qué más decirte, que estás al lado del Señor, quisiera que en este nuevo camino que inicie, que te vaya tan lindo, tan hermoso, aunque tú con todo lo que te propones, lo haces, así que, bueno, te felicito, pero un montón, no te das ni idea, de verlo conversar a tu papá acá, y que se le llena el corazón de gozo, hasta le da ganas de llorar, porque dice que él no ha rabiado nunca contigo, que tú siempre lo que has hecho, te lo has propuesto, se te ha dado, así que bueno, te felicito un montón, y que Dios te bendiga. Bueno, te damos gracias también, por haber a mí, al Pololo, siempre nos has acompañado con la oración, y desde tu lugar de profesional como enfermero, siempre has sabido escucharnos, y guiarnos en consejos, bien sea de salud, o bien sea espirituales, cuando hemos tenido un tropiezo en nuestra vida, y en especial yo, que tengo tu regalo de la cruz, que me regalaste muy presente en mí, y siempre la llevo conmigo, cuando hay un tropiezo, siempre la busco para poder estar en ese lugar con vos, y con el Señor, así que desde acá, nuestros saludos, y nuestro más abrazo con el corazón para vos, todas las bendiciones para tu proyecto. Bueno, qué más hay que decirte, yo estaba en el mismo camino, no como sacerdote, pero compartí mucho con la iglesia, un camino muy lindo, de los cuales, vos me ayudaste, cuando te pedí un consejo, me ayudabas, cuando he necesitado algo, estabas ahí, y un primo muy atento a todo, así que me alegro mucho que estés en este camino de Dios, y que sigas para adelante toda tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!